A ver, ¿cómo es? La cuestión es así. Pero ponen un delantal, ¿eh? Vení, mirá. Mirá, Novik. Novik, dame un plato. O no te queme la mano. La manteca. Y ahora ponen un panqueque hecho por mí. Y ahora ponen un poquito de chocolate. Pero está rico. Está rico. Yo no me voy a llevar a río.